Las expectativas que la población tiene, no solamente los que votaron por él, también muchos de los que no votaron por él, seamos sinceros, tienen una gran expectativa en lo que pueda o no pueda ser el presidente electo López Obrador. Ha dado a conocer 12 iniciativas para someter al Congreso a partir del 1 de septiembre. Ha dado a conocer 50 alineamientos para transformar un poco el gobierno. Yo estoy de acuerdo, no en todas, pero en casi todas. Sin embargo, la pregunta que yo hacía ayer, ¿cuánto tiempo van a estar dispuestos los mexicanos a esperar a ver resultados? El Inegi dio a conocer su encuesta de Nacional de Seguridad Pública este día, y vamos a hablar sobre esta encuesta porque demuestra cómo hay una situación crítica y la gente no sé si tenga mucha paciencia para esperar en los cambios que no sean inmediatos. Como lo dije, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, dio a conocer su encuesta Nacional de Seguridad Pública, que realiza trimestralmente en 20.400 viviendas en 68 ciudades de las 32 entidades federativas. aclarando que son 64 ciudades, no, son 63 ciudades y el distrito, bueno, la Ciudad de México la divide en cuatro zonas, por eso llega a 68. A ver, algunos de los principales datos de esta encuesta, cuyo principal objetivo es conocer la percepción de los habitantes de las principales ciudades sobre la seguridad pública en estas. Algunos de los principales datos, todo esto lo pueden checar en la página de www.inegi.gov.mx y ahí está todo. 75.9%, bueno, voy a redondear, ¿no?, porque el punto y punto no acabamos nunca. El 76% de la población considera que en términos de delincuencia vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje es un punto mayor que el 74.9% registrado en la encuesta de junio del año pasado. 83.1% de la población señala sentirse insegura en el cajero automático localizado en la vía pública. 75.7% siente insegura en el transporte público. Hace un año, la gente que se sentía insegura en la caja era el 81.3% y el 73.7% en el transporte, para arriba. 35.7% de la población considera que la delincuencia seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que 33.2% considera que empeorará. Los datos demuestran que tuvo razón el 37.6% de la población que hace un año dijo que la situación empeoraría. No se equivocaron. 45.2% de la población fue testigo durante el segundo trimestre de este año de la venta o consumo de drogas en los alrededores de su casa. Este porcentaje es considerablemente mayor que el 42.2% que se registró hace un año. ¿45? 45. Qué locura. Ahora ahí te va. 66% de la población presenció o escuchó robos o asaltos en los alrededores de su casa durante el segundo trimestre de este año. Hace un año fue el 64.2% para arriba. 39.5% de la población ha identificado disparos frecuentes con armas en los alrededores de su casa durante el segundo trimestre del año. El año pasado se hizo esta pregunta. Oye, pero cuando tienes casi el 40% de los mexicanos oyendo balazos cerca de su casa, esto es como vivir en el viejo oeste, ¿no? Digo, es grave. A ver, 37% de la población considera efectivo el desempeño de la Policía Preventiva Municipal durante junio de este año. En junio de 2017 este porcentaje fue de 37.3. Es uno de los pocos indicadores donde hubo un aumento en una opinión positiva en torno a la Policía Municipal. Pero si ves, la Policía Estatal, 47.6% de la población considera efectivo el desempeño de la Policía Estatal. Hace un año fue el 46.6%, un puntito más. Sin embargo, el de la Marina, apenas este año fue el 84.2% dentro de la población. El año pasado fue el 85.6%. El Ejército, el año pasado, la gente consideró efectivo el 82.4%. El año pasado fue el 80.7%. En el periodo de abril-junio de 2018, este dato es terrible. 75% de la población tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento con vecinos. El año pasado fue el 71%. Y con desconocidos en la calle, este año fue el 37, el año pasado el 37. O sea, cuando tres cuartas partes de los mexicanos tenemos una loca con un vecino, es que estamos en una situación de una gran... Porque no hay Estado de Derecho, ese es el problema, por si hubiera... A ver, entonces, casi todos los indicadores de esta encuesta indican que casi todos nos sentimos cada vez más inseguros y que revertir esta situación será una prueba de fuego que va a enfrentar el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué plazo le vamos a dar a los mexicanos para que cambie esta realidad que percibimos? ¿Qué paso? ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Un año? No lo sé. Pero ante altas expectativas hay altas exigencias y muy poca paciencia. Y esto ojalá que lo tenga en cuenta el inexpertísimo próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que de Seguridad Pública sabe lo que yo sé de los elementos que componen el planeta Júpiter. En serio. Bueno, mira, yo creo que tu pregunta es muy válida. Sí me parece que es la corrupción y la inseguridad, según las encuestas del primer trimestre de este año, siguen ocupando, digamos, los dos primeros focos de atención. Y seguramente el resultado electoral fue un reflejo de un hartazgo hacia una falla de todo mundo a nivel municipal, estatal y federal. Y están amarradas. Y están amarradas. A mí me parece que este es un tema de mediano plazo. Yo no creo que se pueda tener que revertir de manera significativa. Yo tampoco. Por lo menos los primeros tres años, sobre todo porque viene una reorganización del gobierno. Como te diré, yo creo que no se puede revertir de inmediato, pero eso díselo a la gente que votó. Que le espera. Y que todas las... Acuérdate que Andrés Manuel López Obrador es visto como un caudillo, un verdadero mesías social. Acuérdate que creo Krause, no sé quién hace años le puso el mesías tropical. Tú para llegar a su casa no llegas, está lleno de gente. Hay gente pidiendo ayuda a sacar a la cárcel a mi hija, ¿por qué mi hija le agarró la policía? O sea, está visto como un dador del bienestar. Y el problema es que es el presidente de la República. Él no es el poder judicial que puede estar librando presos. Él no va a ser ni el secretario de Seguridad Pública que va a estar enfocado a este problema. O sea... No, no lo es, pero sí se le va... De inicio sí se le puede imputar, decir que es el responsable por muchas cosas. Claro que es el responsable, es el último responsable. El Ejecutivo ahora forma parte del Legislativo, Eduardo, porque inclusive no solo presenta iniciativas, sino además las va a poder empujar de tal... Pero no forma parte, son dos poderes diferentes. Forma parte del proceso legislativo, sí. Ah, claro, pero en cualquier país donde el titulado ejecutivo tiene una mayoría en el Legislativo, pues ves que el Legislativo y el... No, permíteme, pero él forma parte porque inclusive tiene derecho constitucional de presentar iniciativas, me explico. Ah, claro. No es, bueno, pues la presentaron mis compañeros de Morena. No, el presidente siempre ha podido presentar iniciativas de ley, de reformas constitucionales. Pero él a diferencia, digamos, de los últimos sexenios, él va a tener el control tanto de la Cámara de Diputados como del Senado en más de la mitad de los integrantes. Por decisión de los mexicanos. Yo lo sé, pero ese es, digamos, el escenario es lo que va a pasar. Y entonces, no solamente es que se esté esperando que lo resuelva, sino además va a ser mucho más fácil exigirle o hacerle una imputación directa bajo la lógica de que, por ejemplo, ¿por qué se pelea una...? O sea, ¿por qué una persona es capaz de poderte asaltar con pistola en mano en un cajero? Porque no le va a pasar nada. A mí me han asaltado. Tlalpan, un chico, no sé, 17... Bueno, quiero decir al público que una vez ibas en tu coche con tus perritos... Ah, bueno, se llevaron a mi perro. Pero con pistola en mano, o sea, las dos veces en mi vida... Para cobrarte rescate después... Déjame decirte, nada más que... Canosecuestros. Y además, por cierto, es un modus operandi impresionante, porque hoy la gente, digamos, tiene un perro y puedes ser capaz de dar hasta 10 mil pesos o no sé cuánto por un perro. La vida, por supuesto. Nada más concluyo, el Estado de Derecho que hoy no hay, te permite hacer lo que sea, bajo la lógica de que también puede cambiar inclusive las inercias del poder judicial. Claro, porque al tener al legislativo puedes cambiar las leyes para que el... Poder judicial. Entonces, fíjate, una sola persona tiene al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial en posibilidades reales de cambiar y por eso se esperarían resultados. Pues se esperarían resultados. Yo no sé si los mexicanos van a tener la paciencia. Y hay que decirlo, no hay soluciones a corto plazo. Vamos a tener que ser pacientes.